¿vergões de ti? no, eso es lo que estoy no, eso... ahora voy a mostrarme cosa que me veo bueno no me voy a ver aquí eso va te ver eso es lo que pasa nada yo voy a ver yo quiero no sé ¿Qué tal? Deja la cintura. ¿Verdad? Me dañame un bezo. En el momento, ¿verdad? ¿Verdad, Lajon, Lajon, Lajon? ¿Verdad, Lajon? ¿Verdad, Lajon, Lajon? ¿Quién lo estáis? ¡Oh, wow! No. Oh, ah. ¿Dónde está el esfuerzo? Sué, esa limita. Copias a ver allí? ¿Cuándo are you first? Los de cuamín cerca él. No me diga, no me diga ačo. A te que jo vipa se oprava escala paredes. I bными hodis que te oprava, niield. Si, mi vamo a disempre. I chtje si se bila... Noi grko se bila s это... Mi chtje si shil. Noizad, remember... I can see kipa, elé siss listas, a nesil, no zel... M'eqe. No, 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 no. comidos a eco y top red equate of wrecking yo soy yo soy yo si no que te suelo con el en mi cambio a jaja rey de pero pero cuando ya no si no pasa nada tampoco para el cuadrito hermano bueno no sé qué problema está no y la vez de me cierra pero si la vez de perdonar y me quiere decir me no ni pasa ah, ni pasa pero ya me parece a matar vamos a matar mira, no lo podemos hacer ¡No sé si se ha perdido! ¡Está bien la pinta! 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 ¡Alega a mi casa! ¡Alega a mi casa! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿No? ¿No tenemos datos? ¿Vamos a ver en su app? Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bon! ¿Quién deriva a mí? ¿Quién deriva a mí? ¡Si! aquí e a mí me dio ganó de que para de en casa de los bucamos volver a poner en el agua llegchar tiene c � bus surely 90 ciento boom ¡Suscríbete! 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 ¿Me dais un saludo para analizar la silla? ¿No? ¿No le dijeron? No le dijeron el saludo. ¿Que se? yo no es el nascol grande de ese asamino que van a ver también de pompa cojo de duro así de final de coboten ya en robo ¿Qué es lo que se llama? ¿Tiremos? ¿No? ¿Vale? ¿Y dos más? ¿Vale? 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 Eh, no puedo atrever. Eh, no puedo atrever. ¿No cómo? Eh, el-el del shield. 6! Me habéis probado algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿No entiendes? En el hotel es medio de la zona ¿No está bien? ¿No está bien? ¡Más bien! ¿Nos habisado bien? No, no, no. No, 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 no. O espero que no haya visto en el matrimonio. Espero que no haya sido fuera de la vida. No, no, no. No, no, no. ¡Bringo, bringo, bringo, y 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 a y y y ¿Vale a entrar? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No, voy a hacer esto, lo que sigue Me puse mi pentofia alto ¿Vos te llevo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Vale a buscar a mi chami? Vamos a ver ¿Vale a buscar a mi chami? Vamos a ver ¿Y si? ¿Es lo que pasa? No, 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 no. y el 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 Pueblas para la casa y se van a la pared y ahora al très bien. ¿A que te pida de todo? Al igual que sea tuja de lo que te está haciendo aquí. ¡¿Clehee en el coche?! ¡Qué pudo estar en el camino! ¿Qué pudo estar en el camino? y 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 ¿Qué hago? ¡Qué malo que come! ¡No, más sirve a mí un kill! ¡Ay, normal! ¡Mamá, que está cansado! ¡No, más! ¡No, más, quickscope, quickscope! ¡No, más, quickscope! ¡No, más, más! ¡No, más, más! ¡No, más, Türk! ¡No, más! Una mirada en India y noaso esto! ¡No, más! ¡No, más! ¡No, más, más! ¡No, más! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? ¡Ah, gané de hoy! ¿No quiero unirte a esa división? ¿No quiero unirte a esa división? ¿Vale a esa división? ¿Qué? ¿Qué me ha dado a la escota aquí? ¡No, hombre! i was gonna put a mig, I think this is a mig, boo me see a spray, me see a spray i see okay i see i see i see okay okay, so you start it me da que me ascien 10 me da que me ascien 10 Mejor, te voy a dejar el video. ¡Ey! ¡Vamos a estar acá porque vamos a dar la vez que es 4. ¡Ey! ¡Mejor, te voy a dejar este video! y la mandé ponga y la bote más tanto de que yo lo que quedase en el grupo ¿Qué te quedas? Me maté el unido ¡No te miras! ¡Mucho! Me maté el hijo ¡Me maté el hijo! ¡Mamá, chãs! ¡Chárnés, chánate para estar en el hospital! ¡Muy no sé si es el hijo de la Taking-Man, ¡Milnete para estar en el hospital! ¡Milnete para estar enfermos! ¡Milo, arrabe el hijo de mi hijo! ¿Por qué estás mentindo? ¡Porque te mentes en el hospital?! ¡No te maté! no mate y no tengo maté otra fina que me sacó de esta fava Vida 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 Haz Haz uc." te voy a matar en boca de tiara la que se hizo este tipo de armas esta a quem la arma? ¿Puedo ver el otro lado? ¿Puedo ver el otro lado? ¿No? 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 ¿Clayton? ¿Cuál va? ¿Qué? ¿The Paulista? ¿Cuál va? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si es muy bien y y y y y y y y y Vamos a mover a la parte hipoteca, si es algo que va a tener que ir a pedirle a pedirle Ok, voy Ah ¡Ah! ¿Dónde está mi Instagram? ¿Dónde está mi cámara? No, 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 no. ¿Me haces mucho? Sí, me haces mucho. No, 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 no. No, 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 no No, aquí, bueno, aquí Bueno, sí que vendí el lugar de abajo Viene Viene ¿Qué es lo que pasa? ¡Esto es el 1-shot! ¡Me le hago 1-shot! ¡No, no, no! ¡Me le hago 1-shot! ¡Esto es el 1-shot! ¿No? ¡Se va a matar la bomba, se va a matar! ¡No, no, no! ¡Esto es el 1-shot! ¡Arriba! Opa, Tengs, llegando aquí va que van 30 metros con el vecino, aquí en brando Cabeza, lo estoy tan seguro Ahora, que te voy a meter Vete a meter ¿Si? ¿Si van a full square, no? ¿No? ¿Qué te ha dado aquí? ¡Josua! ¿Qué quiero hacer luego? ¡Josua! ¡Josua! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, treinta y ocho! ¡Ey, metí un tifos que hay aquí dentro también! ¡Tami, tami, tami! ¡Ey, tifos que hay aquí dentro, ¿eh? ¡Finish it! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Cuándo quiero pasar un tortillo? Cuatro. ¿Cuándo me dio un killer? ¿Cuándo me dio un killer? ¿Cuándo me dio? Cuatro, cuatro, cinco. ¿Cuándo puedes accedir a la sensación de la cosquilla? ¿What the fuck comes to mind? ¡Mira, cuándo me dio un car precumiso! ¿Cá está listo delめiti de mal hecho? ¿Qué leyes? No, no. No, no hay un iPhone. ¿O es el iPhone? Sí, es el iPhone. ¿No es el iPhone? el tránsito monos que llegan aquí o que le dieron de boot que durante el boot y cuando vende que va conmigo que va que el solano que le venía vida nada o rebota filo que vamos emitei que buena esta cosa que va a dar ¿no? va a dar el 2 peso, va a dar el 2 peso ¡Echo de 0, no creo que logramos este que no me logramos y los morezando, ¡Echo de 10! ¡Granete! ¡Echo de 10! ¡Echo de 10! ¡No tengo 8 manos de 15! ¡Echo de 10! ¡Echo de 10! ¡Echo de 100! ¡Echo de 10! ¡Echo de 10! ¡Echo de 10! ¡Echo de 100! ¡Echo de 10! ¡No a verdad va a dar la vida, ¡No a verdad, ¡no! Vino para el croco, para dar un palo, para que nos freguen. ¿Quieres, Julius? ¿A mí? ¿Más, qué te cuido? ¿Ah? ¿Qué te pregunto? Adelante, 8 en Facebook. Adelante, chalo y 800 en Argentina. Carmen. El vó bajo en�� por. Agra a $10 enel inito una regla. chilo chilo rediboy chilo 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 rediboy ¿En qué es el chave? ¿Vale? ¿Ese es el chave? Te go. ¿Vale? ¿Vale? Te go. ¿No? ¿En cuanto se va a tener un chave? ¿Sí, Ruman? Ídol, no hubo el fin de la bit... ¿No hubo un problema con esto? ¿No hubo un problema al final fin? ¿No hubo un problema? No hubo un problema, no hubo un problema delante de la bolestima bien chiqui son muy que no está muy bien sorry no que me tiene que ser como que te brinco se me dice que no me apan a friki van a jones a la cara de borbara y ya va si hay jones por un aparte marco evidente a la que van a rabia comis mora que no tiene que salir de la maris quit time in the cabez no time con más durmelo y yo no puedo hacer eso ah 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 No, 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 no. y una y leyes los y los diarios de los intereses en el marco es pues en el estrés y condena que claro que es lo para el ámbito I see it again I keep the damage Nimbus me who can be for a time you like you and I love a robot but I'm in the también tenemos cuatro aquí en el que yo creo que me ayúdame voy a ver ¿sí? ¿sí? no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero si no si no si no ¿qué es que eso? yo soy muy rico ¿sí? ¿es una verdad? yo soy si es ¿qué tal? ¿cuál es una verdad? oa a chistica o you you ya en el of them by being a lot of things a transidente de la forma de su cantidad de canada con el satelicona y y matín en el school en el segundo de la cantidad de ganas y minas y minas y vosotros en el mundo de adonero que le abc cocos de la moda tío los luce vida y martín en el éxito fue modo como cristal no es el hermano mario de que el padre de un canadien amigo de dios conmigo a vencer Vejala, vejala, ya que te vas a frenar a ti. A ti te nervi. A ti te vas a frenar. Bien, hay que ser una broma. ¿Vale? ¿Qué usas con la música? 3 3 5 4 6 6 ser main street 3 la vida tan es un gran corredero dosti y vamos a tener un solo aquí me soy un plan no 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 que mi mi vida está claro ser main ser main no 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 me animo a mi el abuelo que va a la hora que me o oi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no es algo que lo supo que va a invitar vamos a ir a y 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